Wanda Nara está en boca de todos por la difusión de las fotos íntimas de su papá. Las imágenes de contenido explícito se viralizaron rápidamente por WhatsApp. Como si fuera poco, también apareció su video hot. En las postales se lo puede ver a Andrés Nara en distintas situaciones. En algunas está durmiendo, en otras está junto a una novia que tuvo durante varios meses, y hay varias en donde se lo ve en ropa interior o directamente desnudo. Andrés Nara, con su hija Wanda y uno de sus nietos. Y este no es el único dolor de cabeza que tuvo la modelo. Sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto se fueron unos días con Maxi López, su papá. Finalmente reunidos. ¿Cuántos días pasaron, cuántas noches sin dormir pensando en ustedes? Finalmente todos juntos, escribió el futbolista en sus redes sociales junto a una foto del reencuentro. La foto que hizo estallar a Wanda Nara. A Wanda no le cayó nada bien su posteo y salió al cruce pidiéndole que se retire del fútbol para pasar más tiempo con ellos. Se soluciona retirándose, como muchos a su edad, o buscando trabajo cerca de sus hijos o en sus días libres viajar a verlos en vez de ir como se lo vi a recorrer el mundo. El primer día que le tocó ir a Italia vio a sus hijos porque jamás le prohibí nada, comentó la rubia en una publicación en Instagram de la revista Pronto. En estos días grises, la ahora empresaria se refugia en su esposo, Mauro Icardi, y en sus hijas, Francesca e Isabela, que le transmiten la paz que tanto está necesitando. ¡Gracias!